Yo creo que ahora estamos viviendo la peor cara de la policía, porque independientemente que ellos alegan, y no públicamente, sino que se alega en Corrío, de que este señor tenía que ver con la muerte del informante que tenía la DID, están violando todo procedimiento, o sea, ya han demostrado que son capaces de desaparecer personas, de secuestrarla, de dejar a la gente en la indefensión, e incluso de que aparezca muerta la gente. Es más, a este señor lo hubieran podido dar por desaparecido, y lo hacen aparecer en una celda y ahorcado, lo cual implica que también están mandando un mensaje, están mandando un mensaje de que ellos son capaces de hacer eso y más.